¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos y amigas seguidores de Voces del Planeta que se transmite por www.planeta2013.tv y es los sábados de 11 a 12 cuando estamos aquí y hoy para que este programa llegue bien en voz e imagen con usted está Karina Soberanis en los controles técnicos en la consola digital para que recoja nuestra voz e imagen y lo envíe con ustedes a través de las redes sociales y en la página de Planeta 2013. Usted sabe que este programa es, le decía yo, en bilingüe. Permítame saludarlos quienes me escuchan y me entienden y que saben de este idioma de la lengua New Sabi, los voy a saludar como tal. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Me escuchan yo, en el video de EMBO. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal chicos? y nos ha ido a la calle. Tenemos que estar en la calle. Nosotros les enseñamos a este país. Nosotros nos enseñamos a este país. Nosotros nos enseñamos a este país. La gente dice que la gente se llama Pancho Montes, Francisco García, Valentín Reyes, Ismael Reyes. Bueno, ese es el saludo, el clásico saludo al estilo de la lengua New Sabi, les decía que Karina Soberanis está con nosotros, en parte la traducción, decíamos un saludo a todos los que nos ven. Hoy vamos a pasar el repicar de las campanas de allá del pueblo, de la iglesia de Tilantongo, en ocasión de que el 24 de julio estuve allí y pude grabar estas tomas, estas grabaciones, este sonido, además de otra entrevista que le hicimos a Enrique, Enrique López creo es, del expresidente, uno de los principales que han sido en Tilantongo. Ya en la oportunidad que tenga voy a ir a grabar a los otros expresidentes, los vamos a trabajar aquí. Pasamos ya el de Mauro Carrizosa que es único de los grandes anteriores, luego viene de la otra etapa entre los 60, 70 y luego entre los 90, entre 80, 90 y de 90 al 2000 vamos a seguir pasando algunas entrevistas para que usted se dé por enterado, gente que ha salido, que está fuera de su pueblo y que no ha regresado en años, con gusto les recordamos la geografía de Tilantongo. Hoy, sábado 6 de diciembre, en la jornada, en el periódico La Jornada de Este Día, hay muchas notas, muchas notas del cual pues no es también mi, como les diría yo, mi objetivo de informarles, pero en la parte histórica, en la parte histórica, dice que el 6 de diciembre de 2000, el 6 de diciembre de 1914, cuando los ejércitos campesinos tomaron la ciudad de los palacios. Es una selección de textos de Adolfo Gili y va dedicado un tanto a los desaparecidos, dice aquí, para los normalistas de Ayotzinapa, donde quiera se encuentren, para sus padres y sus madres, donde quiera los estén buscando, vivos los queremos. Son dos textos, dice uno, libres, sin capataz y sin am. El domingo 6 de diciembre de este año, de ese año, los destacamentos del ejército libertador salieron de San Ángel hacia la calzada de Verónica, en el rumbo de San Cosme, donde habrían de encontrarse con las tropas de la división del norte. En su marcha, la columna del sur se engrosó con otros contingentes que habían permanecido encantonados en Tlalpan, Coyoacán y Churubusco. Sin contratiempos, siguieron por Miscoac, Tacubaya y cruzaron Chapultepec hasta llegar el punto de reunión. A estas alturas, se anticipaba la sorpresa que causaría el desfile de los 58.000 hombres del sur y del norte, con sus armas, con sus razones y cuerpos marcados en las batallas recientes. Aquella extraordinaria parada militar fue reseña con entusiasmo en la prensa. Las céntricas avenidas, con su piso arenado para el paso de los caballos, presentaban con animación nunca antes vista y las fachadas de las casas estaban engalanadas con banderas. Con banderas dice, el sombrero del general Zapata parecía una canastilla de flores y confetis. Es esta reseña que están siendo hoy en el periódico La Jornada. Las primeras dos, tres, cuatro páginas está dedicado al 6 de diciembre del 2014, cuando los ejércitos de Zapata y de Francisco Villa toman la Ciudad de México. Se hacen presente, pues, para reclamar sus derechos humanos. Es lo que hay. Y regreso con ustedes para seguirles platicando este asunto de que en Tilantongo, la tradición de la misa del 24-25 de julio, que cada año es la fiesta patronal, y bueno, es el motivo para congregarnos y regresar de donde quiera que estemos. Es mi caso y el de muchos que están incluso fuera de México, en el extranjero, en Estados Unidos, en Norteamérica, en algún otro lugar del mundo, regresan para venir a convivir con su familia a la fiesta patronal. Y bueno, vámonos a misa. Y este es el repicar de sus campanas de la iglesia de Tilantongo. Y este es el repicar de sus campanas de la iglesia de Tilantongo. Y este es el repicar de sus campanas de la iglesia de Tilantongo. Y este es el repicar de sus campanas de la iglesia de Tilantongo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!